Parece paradójico, pero justo en la semana de la educación pública se conocieron cifras poco esperanzadoras para el sistema municipal, el que a nivel nacional cuenta con solo el 36% de la matrícula, y la región del Bio Bio no está ajena a esta realidad, de hecho la lidera con 5.700 alumnos menos este 2016, una cifra que eso sí, en la Ceremia y Educación le quitan validez. Según los antecedentes que manejamos desde la Ceremia y Educación, eso no es real, la cifra es considerablemente menor. Según las estadísticas que manejamos nosotros, el año 2015 la matrícula pública cerró del orden de los 400, el total de matrícula del orden de los 406.000 alumnos, acá en la región del Bio Bio, 184, 85 y fracción corresponde a la educación municipal. Distintos serían los factores por la gran baja de matrícula de la educación pública, aunque el principal foco apunta a la gran paralización docente que se prolongó por 57 días el año pasado. Las razones de por qué los alumnos han optado por irse, o los papás han optado por retirar a los estudiantes de los establecimientos de educación pública pueden ser variadas, y precisamente algunos de ellos van porque hay muchos paros, o sea, los papás no pueden tener a sus hijos en las casas durante todo el día. Una realidad de la que solo se salva el Colegio Brasil de Concepción, establecimiento municipal que no ha tenido una baja de escolares, y según nos explica su propio director mantiene la matrícula más alta de la zona, con 1.650 alumnos. Aquí ni el paro docente afectó la cantidad de estudiantes. La verdad es que venimos a ser como uno así dentro de la situación de la educación pública. Yo creo que en cierta medida el deseo de estudiar acá, de ingresar, se debe al prestigio, a la trayectoria de este colegio. Sí, la verdad es que el año pasado produjo todo el paro más o menos como 40 solicitudes de retiro, pero también hay que señalar que había 70, 80 alumnos esperando cupos, así que eso es lo que no nos hace variar. Como vemos, este establecimiento es de la excepción a la regla, tomando en cuenta que hay liceos que presentan una matrícula de menos de 100 estudiantes.